Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, miles de nicaragüenses participaron en el simulacro de terremoto. El SINAPRE realizó el ensayo en el Pacífico del país para evaluar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y de la población. El embajador de Venezuela dijo que su país mantendrá la ayuda a Nicaragua y a los demás países del ALBA. El diplomático señaló que si Estados Unidos tiene pruebas de lavado de dinero contra PDVSA que las demuestra. En internacionales, la periodista Carmen Aristegui dijo que su despido es un atropello a la libertad de expresión. Dos reporteros también fueron echados de la cadena mexicana MBS Radio por sumarse a la plataforma de denuncia de corrupción México Leaks. En deportes, autoridades de la Liga Francesa estudiarán las polémicas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic. El jugador sueco podría ser suspendido en un momento clave en el que su equipo se enfrenta en el clásico francés frente al Marseille. Y en fama, los diseñadores de Dolce y Gabbana criticaron el boicot que ha solicitado el cantante británico Elton Young. Gabbana dijo que no esperaba esa reacción de una persona a la que consideraba inteligente. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página en elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.